Buen día queridos estudiantes, aunque en estos momentos nuestro colegio Juan José Reyes Patria y sus sedes se encuentran sin la presencia, la alegría, ocurrencias y energía con la que ustedes invadan estos espacios, sabemos que es por causas externas y que entre todos debemos cuidarnos y aunque ustedes ya saben las medidas, vale la pena recordarlas. Un buen lavado de manos, saludarnos de lejitos y evitando estar en reuniones o en lugares con muchas personas. Además de eso, debemos continuar con la educación pues una nueva forma de aprender y enseñar ha llegado y estamos listos para ayudarlos y le apostamos a la estrategia a estudiar en casa que busca que tanto estudiantes como docentes desde sus hogares estén desarrollando actividades académicas para garantizar el derecho a la educación. Aunque es una experiencia nueva para todos en nuestro país, de lo que estamos seguros es que la educación, el deseo de aprender y de enseñar no tiene barreras y se puede realizar en cualquier lugar. Para asumir este reto te voy a dar unos tips para afrontar de la mejor manera este regreso a clase desde la casa. Primero, es necesario que tengamos una rutina y obvio como es una rutina debe cumplirse todos los días y debe ser claramente establecida y con acuerdos para todos los integrantes del hogar y que no hayan malos entendidos. Dentro de esta rutina debemos disponer de horarios para alimentarnos bien, horarios para mantener nuestra higiene personal, porque por el hecho de estar en casa y no salir no significa que nos vamos a descuidar. Además debemos disponer de un horario para jugar, para divertirse y para compartir en familia, horarios para estudiar según lo acordado con los profesores y además de ello, disponer de un sitio agradable y cómodo para estudiar donde evitemos las distracciones. Y por supuesto, indudablemente, un horario para descansar después de un largo día. Tengamos en cuenta el horario laboral para comunicarse con sus profesores y resolver cualquier inquietud. Teniendo la paciencia y tranquilidad del compromiso, esperamos superar juntos y de manera exitosa esta situación, que en medio de todo nos invita a tener un espacio de reflexión y encuentro familiar y personal. A todos ustedes, que tengan un feliz día. Los saludo Damar y Isabella, orientadora escolar.